¿Cuál es el tema que hayan grabado en esta producción más? Que tenga más... Más reciente, pues yo creo que sí es el más reciente es el de Mala Mujer. Esa canción aproximadamente tendrá unos tres o cuatro años que la escribí. Tres, cuatro años, se dice poco, pero pues sí, la verdad, la verdad sí cuesta el trabajo escribir un tema y luego pensar todas las... Cómo queremos que decirlas, decir el sentimiento que tenemos en ese momento, ¿no? Y pues algo que he escuchado de los temas de Galena Cuatro es que pues sus temas van directos a lo que es. Digamos, este de Mala Mujer, dice parte de la letra, ya no quiero verte, Mala Mujer, pues sí. Obviamente, si fuiste mala conmigo, pues de plano no quiero saber nada de ti, ¿no? Pero pues es una forma un poco sutil de decirle, ¿sabes qué? Fallaste. No, no es que... no es tanto que sea mala o que fuera mala, lo que pasa es que más bien era apretada. O sea, era apretada. ¿Cómo está eso, eh? Al principio, pues, o sea, como lo dice en la canción, apretabas tu boca, cerrabas tus ojitos, no querías darme un beso. Y ya después, todos te acarician, todos te abrazan. Por eso, ese es el... o sea, no es tanto que fuera mala. Ah, en ese sentido, bueno. Bien, muchachos, me platicaban que ya están preparando el que sería la cuarta producción de Galena Cuatro. Bueno, pues ya, este... ya estamos preparando maquetas. Ya llevamos por allí como unas cuatro canciones que ya están listas para grabar. Obviamente, autoría de... Sí, claro, sí, todas son... son canciones, este, propias, mías. Este, porque, pues sí tengo... Pues, yo creo que me voy a morir y no voy a acabar de grabarlas todas. Tengo muchas canciones. Entonces, y yo creo que más o menos a principios del año que viene ya estaremos estrenando otra canción por acá. Así es que hay que estar al pendiente de la programación del 100.5, porque sorpresas por parte del grupo Galena Cuatro van a ver bastantes, como fue la presentación de esta canción que recientemente se incluyó en la programación, en el tema de Mala Mujer. Aparte de que lo solicitaban mucho, pues, mucha... muchos grupos ya quisieran que solicitaran su tema a una radio difusora de tal forma como lo solicitaban el tema de Mala Mujer. Ya que, pues, la única que se estaba promocionando era espuma en tus manos y ya estaba siendo solicitada el segundo corte, que era Mala Mujer. ¿Y qué satisfacción sienten al escuchar que la gente pide su música? Pues, es una... pues nos da gusto. A mí en lo personal me da mucho gusto, porque a pesar de que no somos un grupo que va, este... que va con la moda, pues, este... las canciones estén gustando. Y, y pues, por esta razón también, que acabo de decir, ya para el siguiente, el siguiente disco, vamos a incluir algo duranguense, un tema duranguense. Y, pues, sí, nos da mucho gusto, porque, pues, son... Y, o sea, saber que, que hay gente que cree, que cree en nosotros. Eso es, es una satisfacción grande, pues. Que cree y que les gusta su trabajo. Bueno, ya para finalizar la entrevista, tienen algunos saludos que mandar, me dijeron por acá. A ver, vamos a iniciar. Bien, mi nombre es Baltazar, como ya lo dije al principio, quiero mandar un saludo muy especial a mi apoyo, a mi esposa Nelly Durantes, a mi hijo Emanuel, mi hijo Ángel. Hola. También un saludo muy especial para mis amigos, los podadores, que laboran en el condominio Las Colinas de Alpuyeca. Ellos nos escuchan en Sosocotla. Para el señor Don Martín Bernal y familia. Felicidades y deseemos que la estén pasando muy bien. Continuamos con nuestro amigo. A ver, algunos saludos que tengas por aquí. Pues en especial, a mi familia nada más. Darles las gracias, ¿no? Por el apoyo. No nada más a mí, a todos mis compañeros. Gracias. Continuamos. Mi nombre es Lázaro. Y quiero mandar un saludo para los amigos de Cuernavaca, compañeros. Amigos de Sosocotla. En especial a las personas que me han impulsado a seguir adelante, que son mis hijos Cristian, Iván, y Carlita, y mi esposa María. Bueno, antes de que siga nuestro compañero José Luis, le mandan un saludo muy especial al Grupo Galena 4. En especial para el vocalista de parte de Ana. Gracias. No, 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 todavía no acabo de leer el mensaje, tranquilos. Eric y Edgar, luego, 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 luego se puso de colores el señor. Es Ana, Eric y Edgar, así es que... Sí, son, este, son mis, son mis tres hijos. Egar, Eric y mi niña. ¿Es Egar? Egar. Yo pensé que se habían equivocado, por eso dije Egar. Sí, me llegó como Egar. Ajá. Egar, Eric y Ana. Sí, ellos son mis, mis tres hijos. O sea, es... Eh, y pues, gracias, gracias, chamacos, este, pórtense bien, eh, ya no hagan enojar a su papá. Ajá. Y, y pues, también... También el saludo para, para la mamá de ellos, para Sandra, y el saludo también para mi jefecita, María, y, y mi jefe postizo, don Peter, que han de estar por ahí como a diez minutos, diez centímetros del radio, en esos momentos. Y claro, también voy a, me voy a despachar con la cuchara grande, voy a saludar a todos los amigos, de... Los amigos de ahí, de, de Teques de la Lomba, los amigos de la Plan de Ayala, en Zacatepec, los amigos de la Colonia Alejandra, por ahí, adelante de Tlexapán, y pues, en general, en general... Ah, pues, los de la Vicente Guerrero, aquí en Galeana, que son nuestros vecinos, y pues, en general, a, a todos los radioescuchas de la 100.5 con Más Caña, pues, gracias, les, les agradecemos su apoyo, y pues, eh, ya se vio la respuesta, y en toda esta región hay, hay mucho talento, hay muchos grupos, muchas bandas, y pues, gracias al señor Toño Capistrán, que nos cayó de, nos cayó del cielo, don Toño Capistrán, le agradecemos, y, y pues, yo creo que, más adelante va a haber, va a haber, va a haber buenos resultados, yo creo que de, de los grupos y las bandas que hay en la región, que, que hasta ahorita, las que tenemos aquí en el, en el elenco de la 100.5, pues, son como unas, son como 10, 15 grupos, pues, si no es que más, y yo creo que muchos, varios de ellos van a llegar bien lejos, eh, y, y pues, gracias, y, ah, como decía hace un momento, a todos los radioescuchas, pues, ya, ya lo vieron, ya, ya, ya se están viendo resultados, pues, síganos apoyando, no nada más a nosotros, a todos los compañeros, que, pues, somos como, somos como hermanos, nos estimamos, este, todos los músicos, y ya por último, los voy a invitar a, el sábado, acompáñenos el sábado, allí, en la cancha de Tlatensi Centro, a festejar, la noche de calaveras, y, también, los voy a invitar para el día 23, allí, en, de Huizla, en el Centro Social, vamos a festejar, también, eh, el día del músico, el día de los incomprendidos, eh, eh, de, yo estoy enterado, va a estar, este, el grupazo Marambú, va a estar el Chompa, con el tamborazo Jaripense, y, va a haber otros, otras tres agrupaciones más, que no, no tengo todavía los nombres, y, vamos a estar nosotros también, sus amigos de Galeana Cuatro, así es que, están invitados, 23, de noviembre, Centro Social, en Teguizla, Morelos. Así es, y para este 3, aquí en, la colonia Vicente Guerrero, continuamos, a Tlatenchi, yo pensé que en la Vicente Guerrero, sí, en Tlatenchi, Centro, bueno, continuamos. Buenas noches, yo soy Volmaro Zavala, y, este, y mando saludos para todo Tetelpa, para mi familia Zavala, para la Plutarco, la colonia Plutarco, para mi cuñado, que no se despega del radio también, ese no se le escapa ni una mosca. Bueno, este, pues es todo lo que les puedo decir, y espero que, que compren nuestros discos, este, apoyándonos. Gracias. Bueno, ok, claro que sí, antes que nada, saludos para mi madrecita, que ahí está pegada en el radio, año pa, y también saludos para mi...